Y mi ñapa de hoy. El Grupo Aval contactó al actual ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y le ofreció la presidencia de la ANIF. Eso lo dijimos en esta sección la semana pasada. Y efectivamente, el ministro se reunió con el presidente Duque. Le reveló el ofrecimiento de Luis Carlos Sarmiento para reemplazar a Sergio Clavijo como presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. El presidente lo observó, le estrechó la mano y le preguntó, ¿Usted olvidó que los ministros van hasta agosto del año 2021? Hay que recordar que este guajiro de 33 años, economista graduado con honores en la nacional y luego doctorado en administración de empresas en London School of Economics, con maestría en política económica en la Universidad de Columbia, Ph.D. en Economía en Tilburg University, fue hace unos años investigador de la ANIF, cuya presidencia ahora le ofrecía. El ministro miró al presidente, estrechó su mano y sabía que no podía dar una respuesta distinta a la que produjo. Gracias y cuente conmigo, señor presidente.